Los cambios anunciados este mediodía y que buscan contrarrestar el crecimiento exponencial del COVID-19 en Costa Rica quedaron así para la región brunca. Estas variantes anunciadas por el gobierno van desde este sábado 10 de julio hasta el domingo 19 de julio. Pérez Celedón, Buenos Aires, Osa y Cotobrus continúan en alerta amarilla. Golfito se sumó a corredores bajo alerta naranja. Golfito y corredores tendrán una restricción vehicular total de 24 horas para acceso a supermercados, farmacias y centros de salud. Únicamente podrán circular las siguientes placas. Lunes 1 y 2, martes 3 y 4, miércoles 5 y 6, jueves 7 y 8 y viernes 9 y cero. El transporte público podrá funcionar hasta un 20%. Se habilitó el servicio de taxi y servicio especial de trabajadores. Los únicos establecimientos habilitados para funcionar son las actividades productivas esenciales. Aquí se introduce la agricultura, pesca e industria alimentaria, dispositivos médicos y sus partes, producción de sustancias químicas y productos farmacéuticos, los servicios de tecnología de la información y de las comunicaciones y las operaciones de centros de contacto que apoyan las actividades esenciales dentro y fuera del país. Lo anterior incluye las cadenas de suministros de materiales, servicios, productos y equipos indispensables para dichas actividades. Supermercados, abastecedores, pulperías y minisúper solo correspondiente a la venta de alimentos, bebidas, abarrotes, suministros de limpieza e higiene y necesidades básicas, panaderías, carnicerías y verdulerías, farmacias y centros médicos, servicio a domicilio, exclusivo para alimentación, farmacia, veterinaria, ferretería y cerrajería, suministros agropecuarios, veterinarios y de higiene. También funerarias, centros de la red de cuido y desarrollo infantil y centros de atención de personas en condición de vulnerabilidad. En el caso de los hoteles, que brinden servicios de alojamiento a funcionarios de la administración pública o a prestadores de servicios públicos, hablamos de banca, transporte de valores, comunicaciones, electricidad o se trata de personas que están laborando en el servicio de distribución de mercancía o artículos alimentarios y de primera necesidad, medicamentos, insumos, agrícolas y veterinarios. Las ferias del agricultor con franja diferenciada para adultos mayores de 5 de la mañana a 8 y 30 de la mañana. Para los cantones en amarillo, aquí metemos a Pérez Celedón, Osa, Buenos Aires y Cotobrus, la circulación vehicular será de 5 de la mañana a 7 de la noche, con distribución de placas ordinaria y lista de excepciones completa, todas las actividades productivas y centros de trabajo. También los establecimientos con permiso sanitario de funcionamiento podrán abrir de manera regular de 5 de la mañana a 7 de la noche, según las fases de reapertura vigentes. En este caso, estamos en fase 3 en esta región. Se mantiene habilitado el funcionamiento de lugares de culto de máximo 75 personas. También playas de 5 de la mañana a 9 y 30 de la mañana, hoteles, restaurantes, tiendas, museos, cines y teatros al 50%, ferias del agricultor con franja diferenciada para adultos mayores de las 5 de la mañana a 8 y 30 de la mañana. Y el transporte público se mantiene de forma regular, taxis y transporte especial de trabajadores y también el turismo. La restricción vehicular diferenciada en zonas fronterizas se mantiene para corredores y también los distritos de Zabalito y Agua Buena en el cantón de Cotobrus.